La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha opacado al resto de las primeras damas reunidas en la capital argentina por el foro internacional del G-20, que reúne estos días en la capital argentina a los principales líderes políticos mundiales. Fotos, AP y AFP Las 19 economías de los países más ricos, los llamados países emergentes y la Unión Europea tendrán su encuentro global. En ese marco, las primeras damas, entre ellas Melania Trump, no solo acompañarán a los líderes, sino que llevarán su agenda de actividades paralelas. La primera dama de Argentina, Juliana Oada, almorza con 12 mujeres, parejas o acompañantes de los líderes que asisten a la cumbre del G-20, en Villa Ocampo, la antigua vivienda de la escritora Victoria Ocampo ubicada en la zona norte, bonaerense. Las mujeres conversaron durante el encuentro sobre temas vinculados a la igualdad de género antes de tomarse la foto de familia en la residencia ubicada en la localidad de Beccar, donde funciona el observatorio de la UNESCO. Melania Trump dejó a un lado la ropa demasiado sexy, y esta vez optó por usar un vestido floreado, con falda plisada pasando la rodilla, y la cintura entallada con un cinto delicado, con estiletos verde esmeralda. Melania Trump, primera dama de Estados Unidos. Fotos, AP y AFP Melania Trump y Juliana Oada. Fotos, AP y AFP el grupo de mujeres lo integraron, Juliana Oada, primera dama de Argentina, Brigitte Macron, primera dama de Francia. Peng Li Yuan, primera dama de China. Sophie Gregoire Trudeau, primera dama de Canadá. Aki Abe, primera dama de Japón. Melania Trump, primera dama de Estados Unidos. Mufidah Husukchela, primera dama de Indonesia. Kim Jung Sook, primera dama de Corea del Sur. Emin Erdogan, primera dama de Turquía. O Ching, primera dama de Singapur. Estuvieron presentes también, Malgor Sata Tusk, Consejo Europeo. María Gabriela Sigala, Banco Interamericano de Desarrollo. Diana Carney, Consejo de Estabilidad Financiera. Fotos, AP y AFP luego de este encuentro, la agenda de las primeras damas tenía una cena de gala en el Teatro Colón con los jefes de estados. Melania Trump opacó al resto de las primeras damas con su elegante estilismo. Fotos, AP y AFP fotos, AP y AFP fotos, AP y AFP una comida a cargo de tres afamados cocineros argentinos, entre ellos Fernando Troca, uno de los chefs más conocidos en el país, y la presentación de un proyecto de arte e infancia, cerrarán las actividades del grupo hoy sábado. En esta nota, cumple del G20 Melania Trump.